Impacto Latino con Manny Gómez que nos conecta con la gente de verdad que son Ustedes no te duerman porque Nueva York no duerme Impacto Latino señores con la conexión directa a nivel cibernética por donde todo el mundo, el planeta está en frecuencia de 8 a 9 acá a través de la red que nos une a todos los hispanos dando impacto en todas las cosas que nosotros les podemos ofrecer por eso todos los sábados de 8 a 9 Impacto Latino es mi conexión para yo saber qué está pasando se lo digo yo, Pedro Morillo del programa que se transmite por el Super Canal Nueva York no duerme a las 12 de la noche ¡Suscríbete al canal!